Ah, 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 así lo suelto, tranquilo soy certero, a tus zapatos zapatero, cuidado, es el mensajero, y porque pasa si no pero, me dijiste que era peruano, viniste a faña y te picaron el mechero. Tranquilo me relajo, sigo tranquilo hermano y siquiera sin trabajo, les explicaré por qué mira tanto para arriba, porque si mira para los ojos el mundo se le va abajo. Abajo haces sonidos culturales, no te juzgo por tus diferencias culturales, así lo suelto suyo sobre instrumentales, yo pensaba que los panchitos solo hacían tutoriales. Hey, tú creías que solo hacían tutoriales, vamos a ver de tanto la mierda que hoy en día hables, es que no lo entiendo hermano, para mí estás muerto, las diferencias culturales es lo que diferencia de estos raperos muertos. Muchos raperos muertos, tú las chupas, raperos muertos, Dios bendiga a Tupac, así lo suelto, así lo suelto, no en basura, te encanta, esto es España, bendiga la estructura. Hey, tranquilo, que esto no es un gurú, bendiga a Tupac Amaru, no Tupac Shakur, si es que me entiendes hermano, es diferencia, que tú hoy en día no portas na' inteligencia. Inteligencia, claro, voy con Tupac Amaru, te rompo las cervicales, he subido encima de un Subaru. Toma, si lo suelto voy con un chéreo de Kimpala, este con un reno de Kiro y en segunda se le cala. No, no se me cala, porque no funcionan tus neuronas, ¿qué tiene que ver Tupac Amaru con una puta carroza? Hermano, en serio, vas equivocado de época, hoy en día no sé qué te espera, brota. Así, tranquilo, te digo hola, aquí se lleva el iPhone 6, ¿y ahí qué? ¿El Motorola? No suelto, te rompo toda la suela, te clavo toda la esquela, bola ya demoledora. Hey, sí hermano, con sutileza y con el Motorola, hoy te juro que te rompo la cabeza. Si es que me entiendes, déjame de hablar de estupideces, comparaciones que no vienen en estos. No vienen en estos, buena rima, ¿está preparada? No, simplemente en la tarima, ¿está escapada? No sé qué suelto y al final pues se me va, pero te vuelvo para aquí, en el avión te lo pago yo, va. Me lo pagas tú, va. Vaya, pero en serio, qué mediocridad, no hay habilidad, no hay nada pa' notar. Si ni siquiera clavas, solo haces comparaciones, man. Comparaciones, man, te encanta esta estructura, soy tan listo que te pongo a ti y a tu club de lectura. Toma, venga, sí patura, me cago en Dios, si al final tienes tantos granos y la push no te supura.